Lo habían negociado casi todo antes de entrar al salón de plenos. Una sesión plenaria, la de hoy, con temas históricos como la peatonalización del centro. Al proceso casi ya iniciado, el concejal Pedro Soriano proponía ahora una consulta a los ciudadanos. Qué mayor respaldo que hacer una consulta popular para implicar a toda la sociedad. Hacerles partícipes de esta importante decisión que cambiará, y digo cambiará para bien, porque yo pienso que será para bien nuestra ciudad. A mí me parece que lo que usted pretende es ralentizar este proceso, que lo que usted pretende es poner más intervalos o más acciones, o intercalar acciones en este proceso para que este proceso no comience ya. Ganemos opinaba que no se puede consultar cualquier tema de vital importancia para la ciudad, ya que los ciudadanos han delegado en ellos para la toma de decisiones, por lo que la moción del concejal no adcrito ha sido rechazada por todos los grupos. Por parte de ciudadanos, ni tan siquiera hemos escuchado los motivos. Votan a todo lo que diga Soriano en contra, sea lo que sea. Por el contrario, la formación naranja sí que ha obtenido su apoyo y el del resto de grupos para sacar adelante un proyecto para crear naves vivero para emprendedores en el polígono campollano. Eso sí, el PSOE recordaba también otras necesidades históricas en cuanto a polígonos. Tenemos que recepcionar de una vez el polígono de Ajusa y que se recepcionen esas dos grandes infraestructuras que allí se desarrollaron por iniciativa de la Confederación Hidrográfica. Tenemos que seguir planteándonos qué queremos hacer con la industria, con el terreno industrial, con el suelo industrial de nuestra ciudad. Y uno de los temas más esperados, con el apoyo de la Asociación Alma Animal en la sala, declarar Albacete, ciudad libre de espectáculos circenses con animales, no ha conseguido tan solo el apoyo del Partido Popular. Pensamos que la moción recoge perfectamente motivos suficientes para que nuestra ciudad se una ya a una lista de ayuntamientos que prohíben los espectáculos circenses que utilicen animales, ya que en un 95%, y así lo hemos podido comprobar, de los espectáculos son maltratados, sobre todo por las condiciones de vida a las cuales están sometidos. Desde Ganemos recalcan que esta moción no incluye espectáculos taurinos, aunque sí consideran la tauromaquia un maltrato animal.